La glora bella me arroba atrás, el olabuena me ha cercado a ti. Las olas bella me arroba atrás, el nombre nuevo me ha transformado tú. Y te doy gracia por haberme escogido, haberme permitido que yo te haga de ti. Y te doy gracia por haberme escogido, haberme permitido que yo te haga de ti. Gracias a Jesús, hermano Salvador, yo te doy gracia por todo lo que soy. Me has rescatado el mundo en que vivía, me has hecho un nuevo hombre, gracias te doy, Señor. Me has rescatado el mundo en que vivía, me has hecho un nuevo hombre, gracias te doy, Señor. Las olas bella me arroba atrás, el nombre nuevo me ha transformado tú. Y te doy gracia por haberme escogido, por haberme permitido que yo te haga de ti. Y te doy gracia por haberme permitido que yo te haga de ti.